Tiene que ver con este caso de hostigamiento sexual contra un estudiante ocurrido en la provincia de Contumasá, en Cajamarca. Allá hay un pronunciamiento del Ministerio de Educación que rechaza y condena enérgicamente los actos de violencia psicológica, física y sexual cometidos por el docente César Augusto Aldave Torres en la institución educativa 7 de junio de Contumasá, Cajamarca. Estos actos son absolutamente inaceptables. Hay un comunicado oficial entonces y también siguiendo el hilo de esta publicación, el Minedu en coordinación con la DRE Cajamarca y el OJEL Contumasá ha separado de inmediato al docente César Augusto Aldave Torres. La Fiscalía investiga para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. El Minedu ha activado el protocolo de protección para la estudiante, sus compañeros y su familia, brindando apoyo psicológico y legal, aseguramos el bienestar y protección de todos nuestros estudiantes. El Minedu trabaja para reforzar políticas de prevención y denuncia de conductas inapropiadas. Invitamos a la comunidad educativa a denunciar cualquier abuso a la línea CICB 0800-77090 y el WhatsApp CICB 991-410-000. Ahí tenemos los teléfonos en pantalla donde el Minedu condena este acto lamentable que ocurre en las escuelas no solo de la provincia de Contumasá, en Cajamarca, aparentemente en otros lugares también. Y esperemos que se hagan las denuncias a través de estos números telefónicos que hemos dado a conocer y de este programa CICB. ¡Bien!